¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador Oh, qué gozo y felicidad En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón En mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Hola, buenos días Bienvenidos a nuestra escuela dominical El día de hoy El Cuerpo de Ciudad Juárez Trae a ustedes la palabra del Señor Estamos felices, contentos y gozosos Porque dice la palabra del Señor Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Y hoy estamos aquí hermano Alabando a nuestro Señor Jesucristo Por medio de nuestra escuela dominical Le doy gracias a nuestro Señor Porque Él ha sido fiel Ha sido bueno con nosotros Y dice el tema del día de hoy Pidiendo sabiduría como Salomón Y tú y yo necesitamos la sabiduría del Señor Para poder gobernar lo que Él nos ha encomendado Dios les bendiga hermanos Y yo les invito en esta mañana A cerrar sus ojos Y tener un tiempo de oración A nuestro Señor Jesucristo Glorioso Padre Celestial En esta mañana Te damos gracias Padre Por tu amor Por tus cuidados Por cada uno de nosotros Señor bendice esta escuela dominical Que vamos a tener Sé tú mi Dios Hablando a través de cada uno De los que vamos a tener la palabra El día de hoy Señor Oramos y pedimos sabiduría De lo alto Padre Para que podamos Señor Aprender de tu palabra A poder transmitirse a la señora A cada uno de mis hermanos Que nos están viendo en este momento Bendice a cada familia representada Bendice a cada niño A cada joven Señor Danos y permítenos Señor Ser como este hombre Ser sabios Ser sabios Señor Para poder realizar las cosas Como a ti bien te parece Señor haz tu voluntad de nosotros Te alabamos y te bendecimos Porque tú eres bueno En el nombre de Jesús Amén El obedecer es más que estar de acuerdo Que tanta cocina De lo que deciden Que esta misma y tu mirada Que esto tarda bien Que esto tarda bien El obedecer es más que estar de acuerdo Tantas cocinas De lo que deciden El sabiduría Que esto tarda bien Que esto tarda bien ¡Ey! Escucha el consejo En el medio de la instrucción Y el primer a tu Señor Así de la violencia Cumple de sus mandamientos El sabiduría Que esto es cada día Que esto es cada día El obedecer es más que estar de acuerdo Que tanta cocina De lo que deciden Que esta misma y tu mirada Que esto tarda bien Que esto tarda bien El obedecer es más que estar de acuerdo El obedecer es más que estar de acuerdo Que estar en la cocina De lo que deciden El sabiduría Que esto tarda bien Que esto tarda bien ¡Ey! Escucha el consejo En el medio de la instrucción Y el primer a tu Señor Consigue la violencia Cumple de sus mandamientos El sabiduría Que esto tarda bien Que esto es cada día 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 ¡Gracias! 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 para agradecer, vengo a Jesús, para agradecer. Vengo a Jesús para agradecer, la mañana que te hagan sus redes sociales, de mis papás, de mis amigos, también, yo les agradezco y los cargos también. Nunca ganaré, no llego a mi voz, también te abocan, solo amo a Dios. Siempre estaré agradecido por mí, seré mis niños, que quiero tu poder. ¡Gracias! Ahora iniciamos con nuestro versículo del día. Muy fácil de aprender. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Segunda de Crónica, capítulo 1, versículo 10. Vamos a volver a repetir para que podamos aprendernos este versículo del día de hoy. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Vamos a quitar unas palabras para que podamos ir aprendiéndonos el versículo. Y al principio decían, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Muy sencillo. Vamos a quitar otra parte. Y dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Muy sencillo, ¿verdad? Y vamos a continuar. Y dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y la siguiente dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Muy fácil. Hola, en este día queremos darte la historia bíblica de Salomón, basada en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Esta es la historia del joven Salomón. Salomón es un jovencito cuando llega a ser rey. Ama a Jehová y sigue el buen consejo que su padre David le dio. A Jehová le agrada Salomón, y por eso una noche le dice en un sueño. Salomón, Salomón. ¿Quién me está hablando si estoy solo en mi cuarto? Salomón, ¿qué quieres que te deje? ¿Quién eres el genio de la lámpara? ¿Mi papá? ¿Qué puedo pedir? Oh, ya sé, un Xbox para jugar. O también puedo pedir un celular para hablar con mis amigos. También puedo pedir dinero para comprarme. No, porque los mataba. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué estás haciendo, hijo? Eh, estoy pidiendo, estoy pidiendo algo. ¿Qué estás pidiendo? Te he estado escuchando. Estoy pensando, ¿qué pedir? Yo que tú, yo pediría algo que me serviría para todo mi vida. Que me fuera útil para poder ayudar a los demás. Y en tu caso, yo pediría algo muy importante. Pero tú descúbrelo. ¿Qué es lo que tienes que pedir? No es algo que se tiene al adquirir un, algo material, un juguete, un alasto. Es algo que te va a servir para llenar aquí tu corazón y llenar tu vida. Te dejo pensando que es lo que necesitas. ¡Oh, ya sé, ya sé! Puedo pedir la sabiduría para ayudar a todo mi pueblo. Eso es lo que voy a pedir. Señor Jehová, quiero pedirte. Quiero pedirte perdón por las cosas que he pedido. Esas cosas no me necesitan nada. Quiero pedirte sabiduría para gobernar a mi pueblo y me tiene sangre. Porque has pedido sabiduría y no larga vida ni riqueza, te daré más sabiduría que cualquier persona que haya vivido hasta ahora. Pero además de eso, yo te daré las cosas que no pediste. Sí, te daré riqueza y gloria. Vamos a orar y agradecer a Dios. Niños, jóvenes, adultos que nos están mirando. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Nosotros tenemos que pedir a Dios algo que pueda fortalecernos espiritualmente. Algo que pueda llenar nuestro corazón y nuestra mente. No solamente pedir algo material, lo material pasa, es pasajero. Pero si nosotros pedimos a Dios sabiduría, podemos tener muchas cosas de parte de Él. Y Él nos podrá bendecir con algo más. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos a pedirle la sabiduría que nosotros necesitamos. Oramos. Señor y Padre Celestial, Tú que estás en los cielos, Señor, oramos a Ti porque Tú nos des la sabiduría que nosotros necesitamos, Señor. Cierto es que a veces nos enfocamos más en cosas materiales, Señor. Nos enfocamos más en pedirte a Ti la economía, Señor. Pero nunca nos dirigimos a Ti, Señor, para pedirte sabiduría para nuestras vidas. Sabiduría que pueda llenarnos, Señor, completamente para poder discernir, Señor, lo bueno de lo malo, Señor. Y poder llevar una vida correcta, una vida que pueda agradarte a Ti, Señor. Gracias porque Tú pusiste los ojos en Salomón, Señor. Y hoy en día, Señor, Tú pones los ojos en cada niño, Señor, en cada joven que agrade a Ti, Señor. Y gracias, Señor, porque Tú nos mantienes con bien, Padre Celestial. Y podemos dirigirnos a Ti, Señor, y en esa hora hablar por nuestras vidas, Señor. Clamar a Ti y pedirte lo más correcto para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, Señor. Y en nuestra forma de dirigirnos hacia Ti, Señor. Que no tomemos como un juego esto, Señor, sino como algo claro, Señor, algo que merece respeto. Y, Señor, queremos pedirte sabiduría, Señor. Padre, gracias, Señor, porque podemos acercarnos a Ti. Oramos, Señor, pidiendo todo esto, Señor. Y también, Padre Celestial, pidiéndote perdón si en algún momento hemos pedido algo más que no te haya agradado, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Escuchar tu voz de amor Confiar que estás aquí Que nunca cambiarás, que siempre aquí estarás, vigente es tu promesa, así te pido a Ti. Que sabio quiero ser, en todo mi vivir, eres mi ayuda y yo confío plenamente en Ti. Decir lo que quieres, hacer lo que harías, es como yo quiero amarte, conversar contigo, amar tus palabras, que tu espíritu me enseñe. Sabiduría de lo alto, yo te pido que me des. Y escuchar tu voz de amor Confiar, confiar, confiar que estás aquí, que nunca cambiarás, que siempre aquí estarás, vigente es tu promesa, así te pido a Ti. Que sabio quiero ser, en todo mi vivir, eres mi ayuda y yo confío plenamente en Ti. Te damos gloria Señor Te damos honra y honor Y escuchar tu voz de amor, confiar, confiar que estás aquí, que nunca cambiarás, que siempre aquí estarás, vigente es tu promesa, así te pido a Ti. Que sabio quiero ser, en todo mi vivir, eres mi ayuda y yo confío plenamente en Ti. Bueno, ha llegado el tiempo de despedirnos. Y recuerda siempre que debemos pedir sabiduría a Dios. Siempre eso es lo que tenemos que tener presente en nuestra vida. Y nuestro canto anterior decía, que en sabiduría yo crezco cada día. Crecemos cada día más y más y más, cuando pedimos sabiduría a Dios. Y vamos a repetir nuestro versículo bíblico que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de Ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Amén.